Así es, nos encontramos en la terminal de transporte de esta ciudad de Daní cuando trascendió que la empresa de transporte interurbana Rapiditos había dejado de laborar, esto por el impuesto de guerra, pues hoy ya comenzaron a operar y las labores pues están normales aquí en esta terminal de transporte, prácticamente ustedes ya empezaron a trabajar en el primer viaje. Muy buenos días Julio, muy buenos días por la oportunidad, gracias, claro ya gracias al señor ya estamos laburando, hoy comenzamos y esperando pues de nuestros clientes que nos comprendan por los días que no laburamos, dos días correcto y esperándolo ya el día de hoy va porque ya hoy estamos en servicio. ¿Avisarles a la población que ya están trabajando normalmente con el horario establecido? Horario normal como lo hemos tenido anteriormente y anunciándoles que los esperamos pues porque ya estamos listos y dispuestos para prestarles el servicio. La influencia de personas hasta esta hora ha sido poco. Pues normal Julio, como los días anteriores normal, ahorita se fueron dos buses y gracias a Dios si se fueron buenos. Vamos a evidenciar aquí, muchas gracias a nuestros amigos conductores de las unidades de transporte, vean, así están las oficinas administrativas de esta empresa que bueno, estaba siendo extorsionada nuevamente por estructuras criminales. Hoy ya se restablece las labores, los turnos correspondientes, ¿verdad? Esta unidad interurbana, Daní, Tegucigalpa y viceversa. Compañeros, este es mi contacto a esta hora junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos hasta la capital de la República. Bien, muchas gracias compañero Julio Ruiz, son las siete de la mañana.